Que se van a enfrentar con hombres La culebra camina sin patas La culebra se esconde en la hierba Caminando se esconde en la hierba Caminando sin patas Dime si quieres más Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Tú le das con el hacha y se muere Dale ya Y vamos a la moneda Y vamos a la moneda Suscríbase a la tarde se muere Los gusanos están preocupados Las ratas están preocupadas Todos los son manzanas También hay tomate enano Para que conozcan los que se pintan y se despintan Vean rayuelas de cortaza Incúlquese los sucidos Y lo que me importa sobre todo Es motivarlo a usted A buscar horizontes más grandes Se mueve Aquí la tarde se mueve Se mueve Aquí la tarde se mueve Se mueve Aquí la tarde se mueve Aquí la tarde se mueve Aquí la tarde se mueve Puedo escribir los versos más tristes esta noche Aquí la tarde se mueve Aquí la tarde se mueve está imponente risa que ya no puede con mi gairo sepan que no se van a enfrentar señoritos sepan que se van a enfrentar con hombres la culebra camina sin patas la culebra se esconde en la hierba caminando se esconde en la hierba caminando sin patas mayombe bombe mayombe mayombe bombe mayombe mayombe bombe mayombe tu le das con el hacha y se muere dale ya suscríbase a la tarde se muere los gusanos están preocupados las ratas están preocupadas todos los manzanas también hay tomate en agua para que conozcan los que se pintan y se les pintan vean rayuelas de cortaza incúlquenselos así y lo que me importa sobre todo es motivarlo a usted a buscar horizontes más grandes se mueve aquí la tarde se mueve aquí la tarde se mueve Se mueve Aquí la corda se mueve Aquí la tarda se mueve Y de fecha y de jugos pegados Que llega a ver mi grande gran rumbida Aquí la tarda se mueve Yo me muero como viviste Aquí la tarda se mueve Todo género tiene su edad El lenguaje lo hace la vida, lo hace la calle Aquí la tarda se mueve Guau, mami, cargatuta Ella se quitó la ropa y el señor dice Guau, esa negra se mueve Puedo escribir los versos más tristes esta noche Aquí está Digaín, y vos con cuatro puntos Está imporente Risa que no puede con Digaín hombre Sepan que no se van a enfrentar, señoritos Sepan que se van a enfrentar con hombres La culebra camina sin patas La culebra se esconde en la hierba Caminando se esconde en la hierba Caminando sin patas Mayumbe, bombe, mayumbe Mayumbe, bombe, mayumbe Mayumbe, bombe, mayumbe Tú le das con el hacha y se muere dale ya suscríbase a la tarde se muerde los gusanos están preocupados las ratas están preocupadas todos los son manzanas también hay tomate enano para que conozcan los que se pintan y se despintan vean Rayuela de Cortázar incúlquese los sucesos y lo que me importa sobre todo es motivarlo a usted a buscar horizontes más grandes se mueve aquí la tarde se mueve 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 se mueve la tarde se mueve se mueve se mueve to be or not to be que firme que firme que firme tu esperanza que serena confianza en la historia cuando fuiste llamado para un combate tan cruel renunciaste a tu ser te olvidaste de ti para empezar para empezar a vivir para empezar a vivir tu sonrisa más fiel tu pueblo la ha de guardar hasta que puedas volver hasta que puedas volver hasta que puedas volver muy buenas tardes siempre recurro a ese verso de un poeta recurro al verso a veces lo cambio un poquito pero recurro al verso porque lo define define una época hoy tal vez con las aguas más calmadas en el sentido de ellos lo miramos lo empezamos a ver como normal probablemente si en la vida de los grandes en la vida de la historia en la raíz de la nación si es normal pero no deja de ser excepcional me acompaña por primera vez en la tarde se mueve alguien que jugó un papel general y papeles particulares yo estoy en ese pequeño rol particular y la vida me dio el privilegio extraordinario de poner un granito de arena acompaña desde La Habana, Cuba el héroe de la República de Cuba diputado a la Asamblea Nacional presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos Fernando González Lloro uno de los cinco luchadores antiterroristas presos durante un largo y amañado proceso en los Estados Unidos le doy le doy la bienvenida a ver que hice yo ni con Fernando yo hago esto bien caballero ni con Fernando yo hago esto bien a ver ¿dónde está? ni contigo yo hago esta cosa bien ¿me escuchas? ¿cómo estás? espérate espérate Fernando que lo mío es un desastre yo no oigo a Fernando caballero yo pensaba yo pensaba que esto me iba a salir bien hoy por lo menos la parte de mi audio ¿tú me escuchas? yo te escucho perfectamente ahora sí Fernando gracias bienvenido gracias a ti gracias a ti y bueno a los radioescuchas de tu programa que yo sé que están ahí muchos incluso a lo mejor ni siquiera quieren reconocer que te están escuchando la gran mayoría sí pero yo sé que hay muchos que te escuchan aunque no lo digan y tú decías que la vida te dio la oportunidad de poner un granito y yo creo que también tengo la oportunidad ahora públicamente de hacer algo que en privado hemos hecho y agradecerte a ti por ese granito que tú dices que es un granito pequeño pero fue una tarea de años en las que muy pocos tuvieron el valor de hacer lo que tú hiciste públicamente en un lugar también con las complicaciones que no voy a entrar a detallar aquí porque tú las describes y batallas contra ellas todos los días así que muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti Fernando yo pienso analizando esto ya yo también iba de retiro Fernando ya yo estaba ahí tranquilito igual que tú y retorné aquí porque realmente se comienzan a dar realidades diferentes pero antes de entrar en materia hay alguien que para mí es muy importante porque yo creo que si había un número 6 era esa persona por la insultante alegría de vivir que contagió a tanta gente y que jugó un papel fundamental que es tu mamá González Magali como está Magali quiero que le digas a Magali que yo comencé esta conversación recordándola la mamá de Fernando Magali es una mujer como pocas he conocido primero en la mejor tradición de las grandes mujeres cubanes de las grandes madres pero además en medio de la adversidad en medio del dolor de una madre que es una cosa seria en medio de todo eso el espíritu de Magali durante el proceso durante la prisión nunca era contagioso Magali era como un muelle como un resorte alrededor de la causa pero con una alegría de entrega es única como está Magali dile que la quiero que la recuerdo y que no entre en temas que el primer tema fue ella díselo de mi parte yo se lo digo ¿cómo está? a ver ella está bien ya es una mujer de 81 años no tiene la vitalidad que tú le viste esa dinámica de moverse rápido pero está saludable está bien y se mantiene se mantiene activa con sus 81 años y las limitaciones de esa edad que no es la misma vitalidad de aquellos años pero ahí está luchando pero que tremendo que papel tremendo yo vi a tu mamá yo vi a José los procesos de resistencia un grupo de cosas la gente a veces estaba tensa Magali era increíble Magali jugó un papel en todo ese proceso de ustedes su dinamismo su entrega déjame decirte todos lo comentábamos y todos cuando recordamos a los cinco a ti a todos porque Magali no era la mamá de Fernando era la mamá de todos y todos todos la recordamos con mucho cariño de verdad déjame decirte que hoy tengo una doble alegría primero por tu presencia pero más temprano se comprometió con participar en el programa en la categoría que él o sea por su experiencia por su entrega por su dominio de temas creo que va a ser una gran contribución a este esfuerzo y se trata de nuestro común amigo Ricardo Alarcón de Quesada que no va a comenzar Alarcón va a comenzar a participar y va a comenzar a abordar temas con él en la medida que esto del virus lo tranquilice en el sentido de que está el acceso a internet que él lo tiene se tiene que acomodar a la idea de esta tecnología pero vamos me dio la buena noticia Alarcón de comenzar a participar en la tarde se mueve probablemente en una o dos semanas tendremos comencemos a tener de Alarcón y de toda esa experiencia acumulada creo que va a ser bueno para el programa y para la emigración yo creo que va a ser muy interesante él tiene bueno como tú conoces un amplio conocimiento no solo de la lucha por la liberación de los cinco sino de muchos temas de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba mucha historia mucha cultura también mucha sabiduría mucha sabiduría y yo creo que siempre ha sido una persona extremadamente aguda en sus análisis y va a ser muy interesante contar su y de gran sencilla porque por ejemplo hay cosas que él no habla pero yo la historia lo ha descubrido por ejemplo Ricardo Alarcón fue portavoz disculpa Fernando que ahora pero yo sé que tú quieres mucho a Alarcón Alarcón fue portavoz por ejemplo en momentos muy críticos de la relación con Estados Unidos ante hechos muy precisos de mensajes muy fuertes que lo va a Fidel personalmente díganle a los americanos esto y con fuerza y se van a conocer muchas cosas Fernando vamos a los temas hay que repasar algunas cosas de los cinco tú me rectificas donde tú creas la interpretación que yo hago Fernando González York es cuando cuando la historia toca a tu puerta es un oficial operativo es un hombre que hace otra cosa quien es Fernando González York cuando la patria te dice hace falta esto yo soy un hombre un cubano común y corriente recién regresado de cumplir misión internacionalista en Angola entre el año ochenta y siete y el año ochenta y nueve y esa es la persona a la que a la que tocan a su puerta y le hablan de estos temas y eres militar en ese momento tienes yo acabo acabo de regresar de Angola donde cumplí misión internacionalista como miembro de las fuerzas armadas revolucionarias cubanas me desactivo en ese momento porque yo no era militar profesional yo era yo estaba cumpliendo el servicio por dos años no el servicio militar estaba cumpliendo servicio como reservista llamado a las fuerzas regulares por dos años en Angola y al regresar ya me desmovilizo de la fuerza ¿y qué estudiaste? ¿cuál es tu profesión como tal, Fernando? yo estudié relaciones económicas internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García y al graduarme toda esa graduación salimos hacia Angola como oficiales de las fuerzas armadas o sea tú recuerdas en aquella época debido a la historia de hostilidad de los gobiernos norteamericanos contra Cuba las recurrentes amenazas de agresión militar las universidades cubanas en todas las universidades cubanas se ofrecía lo que se conocía en aquel momento como la cátedra militar o sea había una formación como una de las asignaturas una formación entrenamiento militar para todos los jóvenes tú te graduabas de licenciado en el caso mío licenciado en Relaciones Económicas Internacionales y a la misma vez también te graduabas como oficial de la Reserva de las Fuerzas Armadas al graduarnos nos graduamos como licenciados y a la misma vez nos graduamos como oficiales de la Reserva fuimos llamados al servicio activo en las Fuerzas Armadas Revolucionarias por dos años y ya esos fueron los dos años que estuve yo en Angola interpreto por ejemplo algunas personas y es lo que yo interpreté hablaban de tu sendencia en comparación con otra sendencia o sea la sendencia tuya desde el punto de vista de número injusta toda desde el punto de vista de número es la más baja y lo que yo he dicho lo que yo leo o sea tú estás acabado de llegar tú hubieran frito igual si hubieran podido más o sea tú estás tú vienes en relevo de la tarea de Gerardo tú vienes a ponerte al frente de la red en el momento en que a mí me arrestan no estaba yo cumpliendo la tarea de Gerardo que ya había hecho estaba cumpliendo otra tarea no es lo que yo estaba haciendo en ese momento en cuanto al número de años de la sentencia la que menos años que menos años recibió realmente fue René que recibió 15 años exacto tú recibiste ¿cuánto recibes tú? 19 años 19 sí a ver pero fíjate te digo en el caso de René que menos años recibe en su sentencia sin embargo yo soy de la opinión de que es con el que más se ensañan realmente independientemente del caso por supuesto de Gerardo con una acusación que es totalmente infundada que no tiene ningún basamento en la evidencia como puede ser también el caso de Tony y de Ramón con la conspiración para cometer espionaje pero en el caso de René si te fijas la diferencia en los años está en que no todos teníamos las mismas acusaciones o sea a mí no yo no tenía la acusación de conspiración para cometer espionaje ni tampoco la otra que nada más tenía Gerardo yo tenía la conspiración para cometer para actuar como un agente extranjero y tenía el actual como un agente extranjero más otras otras acusaciones referentes a uso de documentaciones etcétera en el caso de René él nada más tenía dos acusaciones la de conspirar para actuar como agente extranjero y la de actuar como un agente extranjero y cómo es que hacen para que René cumpla 15 años de prisión René recibe el máximo posible que podía recibir o sea a René le dan los cinco años por la conspiración y los diez años por actuar como agente extranjero y le suman los dos y es por eso que desde el punto de vista proporcional René recibe el máximo de la sentencia posible que podía recibir o sea no está incluido en acusaciones como la de conspirar para cometer espionaje ni mucho menos en la de conspirar para cometer asesinato sin embargo en las dos acusaciones que está incluido que digamos son las aunque son serias todas no tienen el nivel de sentencia tan elevado como pueden tener las otras sin embargo le aplican el máximo individual a cada acusación y le suman las dos René estuvo aquí estuvo por aquí estuvimos hablando y demás y estábamos recordando porque hay que hacer la tarea aquí han surgido dinámicas que a mí me sorprendieron pero bueno me ha incertado porque es importante entonces hacer la tarea ha habido o sea la extrema derecha ha llegado a ciertas conclusiones y a procesos de decantación en la opinión pública por ejemplo los que habían sido sus bastiones que por cierto tenían una coherencia de vida la señora Ninozka se proyectaba como batistiana porque era batistiana el señor Pérez Robles se comportaba como anticubano porque venía de una tradición ha surgido ellos han se han dado cuenta que hay una nueva emigración se han dado cuenta de que esa emigración tiene otra otra relación con Cuba y ha elegido nuevos portavoces y ha elegido nuevos marionetas de campaña los cuales no tienen pedigrí o sea son gente que está bobando hoy contra la familia contra la soberanía inventan unas historias tremendas hasta ayer estaban yendo a Cuba y guarachando hoy son los portavoces del mensaje más extremista entonces es bueno hacer la tarea ahora estamos hablando ya a un público un público que no tiene mala intención los que tampoco tiene información y se la están copando y es bueno saber porque el tema de los cinco ha sido en esta ciudad y en los medios de comunicación fue muy muy y sigue siendo muy tergiversado hay que recordar puntualmente porque los cinco y otros y otros o sea el caso de los cinco fue público otros otros que que están ahí en esa zona anónima porque la necesidad que pasaba en esta ciudad cuál era el contexto o sea un poquito un poquito de historia claro yo creo incluso que en el propio juicio no se pudo por las regulaciones que estableció la propia jueza no se pudo hablar de todo lo que se que se debió haber hablado porque ella estableció un límite del tiempo sobre el cual se podía hablar y eso llevó también a que muchos personas incluso de buena intención hablaran de la presencia nuestra allí porque a partir de los años 90 se había producido lo que conocemos la historia de lo que sucedió en La Habana con las bombas que explotaron en diferentes instalaciones turísticas que fue una conspiración establecida desde el sur de la Florida con financiamiento de Estados Unidos a pesar de que bueno las personas que lo pusieron que las materializaron fueron mercenarios salidos de otros países pero contratados con dinero salidos de Estados Unidos y por personajes de la historia del sur de la Florida pero hay que hablar también de una historia que es previa a todos esos años si bien esos fueron años en que se produjeron esos hechos terroristas en La Habana financiados y ejecutados y pensados desde Miami hay toda una historia desde el mismo inicio de la revolución del uso de la violencia del uso de actos criminales violentos no solo contra personas también contra instalaciones contra la economía del país pero contra personas también hay un número que pasa de los 2.000 de personas que han sido víctimas han fallecido por actos terroristas y más de 3.000 que han sido impactados por esos saltos o sea que no se trata solo de la historia de los años 90 donde sí ciertamente ante la perspectiva de un periodo especial en Cuba de la caída de los países del socialismo del este de Europa veían como un momento crucial o un digamos un puntillazo final supuestamente a la revolución este tipo de actos criminales terroristas contra instalaciones turistas turísticas en La Habana para negarle a Cuba los recursos que el turismo le estaba aportando esto si bien en este contexto de los años 90 se materializó de esta manera es parte de una historia más larga que proviene desde el inicio de la revolución y es lo que hace que Cuba plantee bueno la necesidad de tener personas que la mantengan informada de cuáles son estos planes de quiénes son los que participan de dónde proviene el financiamiento de dónde provienen los medios que se utilizan para hacer este tipo de actividad bueno es la necesidad y por eso nosotros planteamos en el juicio la defensa era bueno el estado de necesidad que se explica no solo por lo de los años 90 se explica por toda la historia desde el triunfo de la revolución tú sabes Fernando que aquí creó todavía genera opinión estuve René aquí pero como yo hablo con ustedes así me dejo llevar se me fue qué opinión te mereció la película esta que se que se hizo sobre ustedes o sea que qué valoración tienes tú sobre lo que proyectó la película sobre los cinco yo creo yo creo que es una película no puedo calificarla desde el punto de vista cinematográfico porque no lo que te toca aunque sí creo que como película es una es una producción decente no creo tampoco que a pesar del elenco que tiene no creo que vaya a ser una película que vaya a impactar a pasar a la historia del cine como producción cinematográfica yo creo que que se ajusta a la idea original en la que está basada que es el libro los últimos guerreros de la guerra fría de Fernando Moraes el novelista brasileño ellos compraron el derecho al libro y se ajusta bien yo creo que recoge digamos es muy difícil recoger la historia completa en dos horas y cinco minutos que dura la película yo creo que a través de la historia de René Yolquita en parte también de Roque y en parte también de Gerardo las más dramáticas de punto de vista de factores dramáticos el drama de la vida personal trata de insertar y de explicar el contexto que está basado yo creo que recoge la historia en la medida de lo posible de estas acciones terroristas contra Cuba hay elementos por supuesto en la película que me parecen también clichés en cierta medida yo creo que haciendo un balance me parece una película interesante positiva que traslada traslada la historia en la medida que es posible trasladar la historia en un espacio de tiempo de dos horas y cinco minutos cuando la historia de este caso es mucho de contexto no son tanto los hechos como tal como los contextos que explican esos hechos el estado de necesidad que nosotros asumimos como defensa está basado precisamente en una historia de décadas como tú recoges eso en una película de dos horas y cinco minutos pero es positiva yo creo que que pone en la palestra es positiva en todos esos años que me que me tuve el honor de hacer el trabajo fundamental o sea para mí todo el horizonte cambió o sea los cinco los cinco los cinco y ya ese programa era los cinco hice aprendí por Alarcón lo importante en este trabajo y en otros hacer la tarea hacer la tarea en el caso de ustedes fue ir a la SACTA siempre Alarcón decía vayan a la SACTA refiriéndose al proceso refiriéndose al juicio y una de las cosas que yo descubro en la SACTA incluso después de las comento es que hasta ese día o sea hasta ese juicio la jueza Joan Lennart tenía un récord en el estándar de jueces federales americanos impecable impecable en su proceder fue una mancha o sea no solo ustedes salieron condenados por ella ella como juez federal con su récord con lo que había ahí sale manchado ¿no? eso yo digo cuánta gente cayó en este proceso colateralmente o sea toda la credibilidad de los medios de comunicación lo que se hizo en los medios de comunicación o sea estas personas señores que no hay ninguna duda que lo que estaban era previniendo a su país de actos terroristas que se estaban suscitando salvando vidas cuando salvaban una vida a Fernando no le importaba si era el hijo de un contrarrevolucionario salvando vidas tácitamente yo siempre ponía el ejemplo en aquella época yo buscaba mucho cómo graficar yo decía señores la época de la lucha contra el terrorismo en determinados países señores si un oficial patrón de la CIA que lo tiene que ver penetra una célula terrorista en un lugar del mundo previene la vida de americanos muertos cómo lo recibe cómo lo respalda el gobierno de Estados Unidos bueno así también respalda Cuba a sus héroes y estos hombres realmente hicieron y previnieron pero además fueron víctimas de un proceso donde eran culpables culpables por la prensa que los fusiló y los condenó antes de que terminara el juicio me gustaría que hablaras de eso yo hice una prefiguración habla de eso de lo que pasó de aquello a ver a ver tú mencionas algunas personas que tuvieron que ver en el proceso y yo creo también que son individuos que son víctimas de un ambiente que tú bien conoces un ambiente muy conocido por ti nosotros una de las cosas que argumentábamos en el previo al juicio es que el juicio no se hiciera en Miami porque no hay una manera de no estar influenciado en esa en esa área de los Estados Unidos por décadas y décadas de de desinformación sobre Cuba de mentiras sobre Cuba de cosas incluso que rozan en lo en lo absurdo y yo te recuerdo aquella aquella artículo que salió en el Miami Herald en momentos en que nosotros íbamos a ser sentenciados de que a nosotros nos habían inoculado de alguna manera no me acuerdo exactamente cuál fue la desde Cuba como no se podían explicar que cinco individuos en esas circunstancias decidieran tener dignidad y y estar convencidos de porque porque están pensando en una Cuba que no es la que existe es la que ellos le han vendido y le han ojo Fernando la persona que escribe ese artículo la persona que escribe ese artículo esa persona es un profesor guajirito leyes antispíritus graduado de periodismo en la universidad de La Habana profesor de esa universidad militante con un posgrado pagado por Cuba sabía perfectamente lo que estaba escribiendo claro estaba cobrando era Wilfredo Cancio Isla y estaba recibiendo claro lo entendemos dentro de dentro de todo esto hay personas que son instrumentos se prestan sabiendo lo que están haciendo pero eso impacta a un a cientos de miles de personas que reciben esta información y si como tú dices ciertamente hay instrumentos que son que lo hacen conscientemente y su producto llega a decenas de miles cientos de miles de personas que se dejan influenciar no solo por este por este artículo en particular yo me imagino un individuo que nace y se cría en ese ambiente y esa es toda la información recibiendo entonces mira yo a veces estando ahí escuchaba las cosas que se decían en la radio o veía lo que se estaba diciendo en la televisión o leía lo que se estaba diciendo en la prensa de Miami y yo decía de qué país están hablando esta gente esta gente tiene la menor idea de qué es lo que están hablando yo estoy consciente de que quienes lo escriben saben que están diciendo una mentira yo estoy consciente de eso pero los que leen los que escuchan mira son víctimas también tienen la posibilidad de venir y ver por ellos mismos y no les tiene que gustar todo lo que vean pero yo estoy seguro que el que viene va a ver algo que es totalmente diferente a lo que le han contado toda la vida pero mira ahora ahora Fernando es peor ahora resulta por ejemplo el tema de ustedes lo sacan a relucir muy puntualmente estos nuevos medios de anticubanos pero son peores o sea por ejemplo una de las cosas que hicieron para tratar de de fusilar mi presencia mi regreso es la relación o sea descubrieron el Mediterráneo descubrieron que yo de pronto ellos habían descubierto que yo los conocía y aquello era una revelación de señores haga la tarea le haga la prensa mi tumbado estaba pegado atrás bueno montan todas pruebas iba a montar pruebas contra mí bueno montan las pruebas y empiezan a hablar de mi relación con René y ponen imágenes tú sabes quién ponían a Ramón o sea están hablando de René todo el día era Ramón que estaba diciendo a ver esta gente ni siquiera saben quiénes son o sea realmente aquí mala voluntad mala profesionalidad y malas cosas lo que pasa es que esa nueva generación está demandando por eso es que yo los llamo porque están preguntando están cuestionando y entonces están recibiendo de primera mano la otra parte quería comentarte algunas cosas esto en el tema de los cinco se sabe quiénes son los cinco y se sabe también que había otras personas que llegaron a acuerdos judiciales con las autoridades americanas yo no me voy a meter en la conciencia de nadie simplemente quiero saber cómo uno de ustedes recoge metaboliza y siente respecto a los que no jugaron el rol que jugaron con ustedes a ver yo creo que en los momentos iniciales en los que esos hechos se producen realmente fue fue doloroso para nosotros yo te pudiera decir que es posiblemente el momento más doloroso en ese momento realmente con la edad que yo tenía en aquel momento ¿qué edad tenías que edad tenías Fernando? yo tenía 34 años cuando me regaló en ese momento con 34 años con una visión de la vida más idealista con los niveles de compromiso pero realmente a mí me resultaba inconcebible inconcebible y fueron momentos duros asimilar eso que esa que esa realidad existía ya con el paso del tiempo digo bueno son ellos y su conciencia esa es su su decisión de vida y cada cual vive con sus decisiones las asumen y la historia les dirá a ellos para mí eso ya es algo que hace mucho tiempo quedó atrás y será la historia y serán ellos con su conciencia los que los que digan en un momento determinado les pese o no les pese la decisión que tomaron son situaciones complejas yo lo comprendo no lo justifico pero bueno para mí esa es una etapa que hace muchos años desde atrás sí te puedo decir fue un momento duro fue un momento doloroso fue un momento que realmente de una sorpresa tremenda de una que no lo concebía dentro de mi esquema mental en aquel momento después de la vida de más enseñarle a ellos que hagan su vida y que decidan después su conciencia Fernando hay un hombre que yo lo vi actuar y me sorprendió mucho porque este hombre no era córreo o sea no tenía un compromiso político ni ideológico con lo que ustedes defendían sí tenía una gran ética y una gran profesionalidad poco a poco poco a poco lo vi implicarse un día hoy una llamada sabía que era este hombre lo que podía recibir por su trabajo y lo serio que se lo tomaba y el reconocimiento profesional que tenía oigo Alarcón hablando con este hombre Alarcón regañándolo porque estaba haciendo un viaje en un avión en un pasaje económico usted no puede hacer eso nosotros estaba hablando de ese judío americano Wayne Wensler el abogado ese abogado que después lo vi entregar se lo vi fue una cosa increíble impresionante hasta el último momento de su vida o sea como recuerdas tú el papel de este hombre en el caso de los cinco a ver yo creo que Leonard Leonard Wenglas desarrolló un trabajo extraordinario acuérdate que él se incorpora después del juicio él se incorpora para la etapa de las apelaciones y él él trae bueno ya nuestros abogados yo yo tengo la opinión de que los abogados que nos defendieron a nosotros en el juicio hicieron un trabajo extraordinario era un juicio muy complejo era un juicio sobre temas en los cuales ellos no era lo habitual como profesional como abogado estos temas tuvieron que estudiar mucho tuvieron que involucrarse en artículos del código penal en procedimientos en enfoques que eran totalmente novedosos para ellos a pesar de eso hicieron un trabajo muy profesional muy bueno no quiere decir que con el tiempo y la experiencia y en los procesos de apelaciones uno no se haya percatado de que alguna cuestión una decisión en un momento de cómo proceder no podía haber sido mejor pero yo pero mi valoración es muy positiva del trabajo de los abogados que nos defendieron en el juicio y fíjate que la mayor parte de ellos después se mantienen en el proceso de apelaciones se incorpora otros abogados bueno se incorporó también Richard Club del cual tengo una excelente opinión como abogado fue el que hizo mis apelaciones y Leonard se incorpora también no solo con su sabiduría jurídica sino que se incorpora también con su experiencia política porque ninguno de los abogados que habían participado con nosotros en la defensa en el juicio y que asumen después las apelaciones tenían una visión política de las cosas y se fueron también en mi opinión educando en la medida que fue avanzando el proceso Leonard con una historia desde los años finales de los 60 a principios de los 70 de defensa en casos políticos es un conocedor o era un conocedor de la utilización del sistema judicial con fines políticos y de cómo proceder en esos momentos en esas circunstancias entonces él aporta esa visión fortalece el equipo en ese sentido e hizo un trabajo realmente extraordinario con una sabiduría extraordinaria con gran humildad con gran entrega esto quiero que me hables de algo que el encuentro con Fidel ya regresa Fidel o sea la relación ya cuando tocan bola con Fidel cómo fue que habló cómo lo sintieron para ti qué significó con Fidel y con Raúl en ese momento a ti te recibe Alejandro te recibe ahí en el aeropuerto tú saludas militarmente y vas a la oficina Raúl esos dos encuentros de las dos figuras que han dirigido históricamente la revolución mi encuentro con el general de ejército ahí mismo en el aeropuerto ah yo pensé que Raúl estaba en su oficina estaba allí o sea cuando llega el avión que está Alejandro afuera esperando en la loza Raúl está dentro explica eso habla de eso a ver yo llego y bueno el que está el que está recibiéndome es Alejandro pero apenas unos unos minutos después ya yo soy conducido y a la presencia del general de ejército que tan amablemente fue ahí al aeropuerto a recibirme también te puedo decir pero no solo me recibió él ahí en las imágenes que ustedes han visto de recibirme a la entrada de la terminal sino que después cuando cuando me conduce adentro de la terminal había un grupo considerable de compañeros y de compañeras de la dirección del partido y de la dirección del gobierno y bueno ahí conversamos de un rato que él mismo no quiso hacer muy extenso porque él mismo me planteó bueno tú tienes a tu familia ahí esperando y este es momento para tu familia y por supuesto a ver el general de ejército si bueno ustedes bien las imágenes de la oficina cuando llegan los tres compañeros el 17 de diciembre ahí sí se produce el encuentro en la oficina del general de ejército que además no es solo el encuentro y el anuncio de la llegada de los compañeros sino que después en un momento determinado se va a hacer su su presentación a las 12 del día que se había acordado con el presidente Obama a la hora de hacer la presentación nosotros vimos esa presentación por televisión y después se vuelve a incorporar junto con nosotros y bueno el encuentro con el comandante espérate porque me has acordado de algo esa fecha que ya faltaba Antonio Ramón y Gerardo esa fecha o sea yo me dediqué tanto que yo me metí en el sistema federal de prisiones yo sabía ya cómo era el mecanismo qué tipo de prisión ante qué tipo de sentencia cómo era la visita yo estaba preso igual que tú o sea yo me sabía el juego entonces yo veo irregularidades en esos días algunas irregularidades por ejemplo ya Gerardo estaba por su condena en el tipo de prisión más alto que lo podían poner no había ningún indicio de consuelo de nada por qué mover a Gerardo eso me parecía muy raro eso coincide con un encuentro de la inmigración y la nación en Washington con los compañeros de embajada llegué con la picazón fui para arriba a todos los diplomáticos le dije está pasando algo cómo es que está pasando está pasando algo porque además por qué están moviendo hacia el centro ese de reubicación por qué los están moviendo por qué al mismo tiempo yo no sabía lo que era pero yo me entré una picazón que no sé hasta que vino eso o sea para mí fue un periodo muy excitante pero te podrán contar los compañeros que estaban de la misión cubana allí que jugaron papeles tremendos llegué llegué con las avispas arriba le dije oye esta bobera Gerardo eso no es por gusto y así fue háblame de Fidel a ver por supuesto el encuentro con el comandante en jefe es un momento escumbre para cualquiera de nosotros para cualquier revolucionario cubano para un cubano patriota digamos es un momento extraordinario y realmente verlo verlo conmovido uno se pregunta y verlo conmovido una persona con una sensibilidad extraordinaria inmediatamente preocupado por nuestra salud en las primeras preguntas por supuesto dirigidas a a cómo estaba nuestra salud con preguntas concretas de tipos de padecimiento que él pudiera pensar que por el tiempo por las condiciones se pudieron haber producido es una cuestión es una cosa extraordinaria porque es un individuo que con toda la grandeza con toda su estatura política moral con todo el respeto con la admiración ese sentido de impresión de encontrarse con él en apenas dos minutos te hace sentir como que tú estás en presencia de alguien como si fuera la familia y entonces bueno una conversación extraordinaria amena interesante preocupado por los destinos de la humanidad en términos de bueno de la alimentación de la salud de la paz todo esto con niveles de información extraordinario que manejaba sin tener ni siquiera un papel delante dominios de estadística todos recordamos bueno estaba involucrado en todos los temas de la alimentación y la producción de proteínas para el ganado y en última instancia la alimentación humana también y cómo manejaba todas las estadísticas de cuánto produce una hectárea de moringa en proteína en comparación con lo que produce una hectárea de frijoles o una de morera y todas esas cosas sin ningún papel en la mano o podía o podía hacer mención de las situaciones políticas que se estaban presentando en esos momentos y hacer un análisis lo más profundo sin ninguna capacidad en una persona que también ya bueno físicamente tenía las situaciones que tenía por las condiciones de salud por las que había pasado pero que se mantenía muy activo con una claridad extraordinaria y con un tratamiento digamos exquisito hacia nosotros yo creo que tuvo un gesto extraordinario que yo aprecio y que yo recuerdo siempre y esto lo he dicho más en la oportunidad él escribió al día siguiente sobre el encuentro y él mencionó que habían sido cinco horas de felicidad y yo he dicho públicamente y yo he dicho públicamente que bueno yo creo que Fidel tenía muchas razones para ser feliz pero si esa era una razón bien vale la pena cualquier circunstancia por la que nosotros hubiéramos tenido que pasar un día un día habrá que explicar públicamente o sea el proceso a ustedes los arrestan en el 98 en el 98 en ese momento un poquito por ahí ya ustedes están presos y evidentemente Cuba como Estado él como jefe de Estado empieza a valorar posibles rescates posibles movimientos y aquello no se hace público hasta un tiempo después aquello pasa por el tema Daniel González que genera toda la gran polémica pero Fidel Castro nunca o sea la atención ustedes siempre estuvo como dicen los papas cuando nombran a un cardenal pero no revelan el nombre in the factory hasta que sale fue realmente el papel de Fidel la responsabilidad que asumió fue realmente muy puntual y muy importante en todo lo que tuvo que ver por supuesto y primero la movilización de nuestro pueblo y la movilización mundial alrededor de la causa de los cinco bueno él es el impulsor fundamental él es el que genera y el que inicia esa campaña si se podía haber decidido de qué manera era la más políticamente acorde y él decidió que fuera a través de una campaña pública yo creo que fue muy inteligente en el sentido del momento histórico quizás eso hubiera pasado en los años 70 y el manejo hubiera sido diferente pero había la interpretación que se hizo y que él hizo es que era de una manera pública la manera en que había y lo dijo públicamente lo anunció él sabía lo que estaba diciendo cuando él dijo esos compañeros volverán no estaba profetizando como pudiera ser una figura religiosa estaba profetizando en base a la racionalidad de lo que él sabía que se proponía y que iba a desatar el pueblo de Cuba todo volcado a la lucha por nuestra liberación los amigos en el mundo que poco a poco se fueron sumando quienes nos defendieron en los lugares más complejos como ustedes o sea él tenía la visión para saber lo que se estaba proponiendo y como lo hace de nuevo olvidemos desde un inicio a nosotros nos arrestan el 12 de septiembre del año 1998 y en ese mes de octubre él hace una visita a Portugal para participar en la cumbre iberoamericana y por primera vez habla públicamente de este tema cuando Lucía Newman entonces periodista de la CNN le pregunta sobre estos ciudadanos que han arrestado en Miami y que están acusando de trabajar para el gobierno y él dice bueno hace la historia menciona esta historia que no te voy a repetir de agresión violenta terrorista el uso del terrorismo contra nuestro país y después dice bueno yo no voy a hacer el trabajo que debe hacer el gobierno de los Estados Unidos si ellos son o no son el gobierno de los Estados Unidos tiene el deber de probar pero si lo fueran van a tener siempre el respeto el apoyo de nosotros y por supuesto nosotros confiamos absolutamente en eso como confiamos también cuando él dijo los cinco compañeros volverán eso algo que nosotros llevábamos dentro y que teníamos la plena convicción ya eso para nosotros era ponerle el puño incluso hay un momento que yo no me toca a mí no me toca hacer historias que no están que no van a contribuir que yo no sé en qué punto está pero hubo un momento que él está muy seguro y eso se dilató o sea dentro de este camino de la libertad hubo deslealtades de gente que después tuvieron que enfrentar el proceso hubo mucho se hizo mucho y hubo muchas trabas esto fue un proceso largo y difícil hay muchas tesituras quiero preguntarte Fernando de ser un hombre que sale de una ¿cuánto medía esa celda? ¿cuánto medía la celda? la celda bueno depende no todas las prisiones la última celda donde tú estuviste pero son pequeñas yo la última la última la última prisión en la que estuve los últimos dos años era un cubículo de ocho personas bueno de salir de ahí a chocar ya fuera del aeropuerto ya sin Raúl a chocar por primera vez con los vecinos con la gente con la calle el contraste ¿qué sentiste? o sea esas primeras cosas con la gente ¿qué te decía la gente? la gente no la gente a ver es es un proceso complejo déjame decirte porque uno sale de esos espacios a los que tú haces referencias en los que tú no estás acostumbrado a las grandes cantidades de personas ni a la interacción física con tantas personas y te encuentras en una etapa en un momento de la vida en que en la mayor parte del tiempo estás rodeada de muchas personas que te quieren saludar que te quieren transmitir algo te dicen cosas increíbles te paran en la calle gente que nunca te has visto nunca la has visto tú y te dicen las cosas más extraordinarias o te hacen el gesto más extraordinario de apoyo de respeto de o sea realmente es una experiencia mira nosotros estábamos en la prisión y nosotros sabíamos lo que estaba pasando en Cuba lo que estaba pasando en el mundo nos podíamos imaginar el nivel de afecto de respeto que las personas nos pudieran tener pero nadie estaba preparado habría que tener la imaginación de García Márquez para para poder imaginarse realmente esto que sucedía de ir caminando por la calle y que cualquiera un desconocido se te acercara una persona que tú no sabes y te decían las cosas más y te dicen todavía las cosas más increíbles patrióticas de afecto de cariño a veces muy cubanas con palabras intercaladas que no te voy a decir por aquí realmente realmente son cosas muy bonitas muy bonitas que se viven con una intensidad cuando el tiempo va pasando las cosas van tomando su nivel también aún así todavía uno se encuentra en lugares en que aquellos días fueron días me imagino inolvidables para usted si no realmente realmente fueron días tremendos digamos ese día que yo llegué un día y dos días después cuéntame algo algo así de alguien muy del pueblo que tú recuerdas algo así como de esas cosas que sueltan que pasan que uno no espera que te impactó bueno mira te voy a hacer una anécdota que está escrita porque yo se la comenté a alguien y la escribió y la puso en un libro yo estoy en una playa de cuba con mi compañera y voy a un lugar donde están los artesanos cubanos ahí en su con sus kioscos uno vendiendo cerámicas otro vendiendo aretes otro vendiendo cuestiones hechas con madera y la compañera pasamos por un kiosco y ella un kiosco donde habían anillos y aretes y cosas de plata y ella se pone a mirar los anillos el muchacho que está en el kiosco viene se acerca y me dice ella la pregunta ¿qué precio tiene este? dice no esto vale tanto esto vale tanto ella se pone a mirar yo le digo bueno mira quédate tú mirando y voy a ver otras cosas cuando tú decidas cuáles lo compramos entonces cuando yo regreso ella tenía una decisión tomada me dice bueno este o este le digo bueno que tú quieras escoge este y cuando viene el muchacho del kiosco el mismo que le había estado diciendo esto vale tanto esto vale tanto y ella le dice bueno este le digo dime cuánto es y él me dice cuánto vale la seguridad de mí entonces son cosas que bueno a mí me impactó eso realmente son cosas extraordinarias esta anécdota la hago bueno en este caso es algo que ya está publicado que ya está publicado por eso me dice muy bonito Fernando tú eres parte junto a Gerardo de los cinco tú eres uno de los miembros del parlamento de la última legislatura creo que ese parlamento enfrenta grandes retos por fuera lo siguen acusando o sea siguen acusando de lo que no acusan a los países eurocéntricos que tienen parlamentos parecidos cuáles son los retos y cuál es tu papel y cómo ves tú la función desde el punto de vista de lo que se ha generado en Cuba hay que decirlo la figura de Fidel es muy honda y el reto de institucionalizarlo todo es muy importante qué papel en este contexto y a futuro juega el parlamento y tú como miembro de ese parlamento como diputado a ver déjame déjame decirte yo estoy atando por supuesto no ahora que soy miembro del parlamento desde antes de los cuestionamientos ilógicos que se le hacen al parlamento de Cuba sin conocimiento personas que realmente no conocen no tienen la información unos porque no tienen la información otros porque quieren hacerlo sabiendo que no es real lo que están diciendo y yo debo decirte el debate es extremadamente intenso el debate es extremadamente intenso y las comisiones trabajan intensamente se debate muchísimo en las comisiones se transmite públicamente muchísima información durante los días que sesiona la asamblea nacional de la vida interna de esas comisiones en los días previos a los debates en la sesión plenaria pero las comisiones están sesionando todos los años y tú vas a aprobar un proyecto de ley y esa de proyecto de ley se está debatiendo por meses en diferentes contextos en todas las provincias hasta que llega nuevamente a la comisión de asuntos constitucionales se revisa y se recogen todos los criterios y entonces lo que llega a la sesión plenaria después ya es el resultado de un proceso de debate que te puedo decir es extremadamente intenso y extremadamente interesante yo creo que yo creo que la asamblea tiene una responsabilidad tremenda en esta legislatura por el peso bueno primero de haber aprobado una constitución nueva yo diría incluso como parlamentario es un momento extraordinario pasan legislaturas y no se aprueba una constitución son momentos muy definidos en la historia de un país en los cuales una constitución es aprobada y todo lo que genera desde el punto de vista legal la aprobación de esa constitución todo el cuerpo legal que hay que modificar que hay que ajustar a la nueva constitución todas las nuevas legislaciones que se tienen que elaborar y que se tienen que aprobar durante esta legislatura para 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 que esa constitución extremadamente eh eh adelantada que hemos eh aprobado los cubanos moderna eh democrática que con con una cantidad de derechos extraordinarios para que esa constitución se pueda concretar los renunciados legales eh constitucionales se puedan concretar en leyes específicas que le den eh cuerpo ¿no? a a esos principios legales del estado es un proceso extremadamente intenso que está en marcha que ahora además con la situación actual de de esta pandemia se también sufre una debe sufrir una modificación porque bueno hay sesiones que que no se pueden realizar me imagino por la concentración que implica de personas por la traslada de personas yo estoy hablando aquí mi opinión yo no tengo una una no hay nada que se haya publicado con respecto a eso pero podemos imaginarnos que como toda la vida social del país algún tipo de de modificación en los calendarios se tendrá que hacer pero es una vida legislativa intensa y de mucho debate ya que entraste en el tema vamos a seguir en el tema de de la pandemia como afecta a Cuba ustedes como lo están llevando a cabo y quiero ya entrar en tu nueva responsabilidad o sea tú estás al frente de un organismo que ha jugado un papel fundamental en el tema de la solidaridad hay quien quiere reducir la solidaridad a un aplausito o a un cumpleaños la solidaridad es algo de gran profundidad y de gran compromiso estás al frente de eso estás al frente de eso y quiero que me hables de esa solidaridad en el mundo como se está manifestando cuál es tu reto como presidente del ICAP cuál es la propuesta del ICAP el ICAP fue en una época muy llegó muy lejos y se sentía hoy en día que cuál es cuál es el ICAP de hoy y el que tú dirías a ver a mí me yo quiero aprovechar para que tú hablas del tema de la pandemia todos aquí estamos trabajando como hemos visto ustedes han visto también los que siguen la realidad cubana las informaciones que se están brindando sobre cómo impacta la pandemia Cuba y las medidas que se están tomando nosotros como toda institución cubana estamos trabajando con lo indispensable para contribuir también como institución al aislamiento social que es realmente lo que más contribuye a resolver el problema no es tanto la atención posterior después que tú te contagias bueno que aquí existe con un sistema de salud que todos conocemos bien desarrollado bien adelantado bien dedicado el personal de la salud a eso sino lo primordial y es evitar el contagio nosotros estamos haciendo una contribución como todas las instituciones cubanas hoy trabajando con el personal más reducido posible yo quiero aprovechar para para mencionar el trabajo y las manifestaciones de solidaridad de muchos amigos en el mundo con nuestro país en la actualidad primero reconociendo la labor que se hace en Cuba y la manera en que Cuba lidia con un problema que es nuevo para todos para todos los países del mundo la manera que Cuba lidia además en medio de un bloqueo que persiste y que se hace más criminal en estas circunstancias porque en un momento en el que el país está dedicando todos los recursos que dedica a evitar que se expanda la pandemia y a tratar a los que lamentablemente se contagian y además de eso presta la colaboración que presta en tantos países del mundo se hace mucho más evidente lo criminal de ese bloqueo económico comercial y financiero que mantiene el gobierno de Estados Unidos y que lo mantiene en este momento hay un ensayo hay un escucha Fernanda el ensayo de esta gente para tratar de desviar la atención al cual se han sumado personajes de quinta sin ningún escrúpulo es que no hay un bloqueo o sea que lo importante no es el bloqueo americano del gobierno americano a Cuba y a su pueblo que lo importante es que hay un bloqueo interno que el gobierno cubano bloquea internamente al pueblo que había que levantar ese bloqueo porque ellos van a salvar este es el discurso estúpido anticubano que se hace en Miami a ver es el discurso para desviar la atención de lo que realmente es criminal y es que a un país se le niegue se le niegue siempre desde hace casi 60 años pero hoy en esta circunstancia todavía más increíble que se le niegue el acceso a los recursos para atender a su población y cualquiera que siga las noticias de Cuba y vea como el gobierno revolucionario de Cuba está encima de la situación y tratando de tomar todas las medidas necesarias para no solo tratar a aquellos que están infectados sino para prevenir que se infecten otras personas y que brinda la colaboración que brinda a otros países del mundo no solo en este momento de la pandemia sino durante tantos años en tantos países del mundo más de 60 países del mundo han recibido los servicios médicos y del personal de la salud de Cuba y hoy incluso países con mucho más recursos y más desarrollados que nosotros reciben la colaboración y la experiencia de los servicios de salud cubanos para enfrentar esta pandemia realmente es 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 risorio ¿no? irrisorio y es ridículo que hablen de un supuesto bloqueo interno bueno levanten el bloqueo de los Estados Unidos y vamos a ver qué es lo que sucede porque realmente lo que es criminal aquí es que Cuba no puede obtener los ventiladores para para los pacientes porque una compañía norteamericana compró a las compañías que venden y que laboran esos ventiladores o que Cuba no haya podido acceder a una donación que venía desde China porque la empresa que transportaba los medicamentos y los productos que los chinos nos enviaban era una empresa norteamericana y pudiéramos seguir mencionando ejemplos pero lo criminal realmente aquí es que a este país con los pocos recursos que tiene con los limitados recursos que tiene se le continúe tratando de asfixiar económicamente en medio de estas circunstancias Último tema Fernando Último tema y con toda intención lo dejé para cerrar Hay una masa crítica de cubanos por el mundo que son su emigración que soy testigo del esfuerzo de la nación por un proceso de normalización están sometidos sobre todo los que viven en Estados Unidos están sometidos a presiones de una administración que ha echado atrás todo camino avanzado y están sometidos además al envalentonamiento y el surgimiento de nuevos sectores de derecha que por mucho que sientan este país sobrevivió mucho más bien tú como hombre como parte de los cinco como presidente del ICAP a esa emigración que busca la necesidad de verse en su nación cuál es la posición cuál es el mensaje cuál es la respuesta o sea a la emigración no como esto es un canal privado yo digo lo que me da la gala no a los hijos de puta a la migración cubana a la huela a ver déjame déjame regresar al punto del juicio nuestro y debo mencionar esto porque el abogado que me defendió a mí en el juicio era de origen cubano o es de origen cubano sí yo sí Joaquín 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 Méndez y cuando y cuando a mí me fueron a resentenciar en el 2009 yo pedí que fuera Joaquín Méndez el que me llevara y me representara en ese proceso y yo decía en mi alocución ante la jueza en el momento de la sentencia que si yo hubiera pensado que todos los cubanos americanos estaban incluidos dentro de aquellas personas que piensan mal con respecto a Cuba o que actúan violentamente o emocionalmente fanalizados con respecto a Cuba yo no hubiera permitido que un cubano americano me defendiera o sea que el hecho de que a mí me defendiera un cubano o un abogado que llegó a los Estados Unidos con cuatro años cubano americano con una familia de cubanos es precisamente porque tenemos la visión y estamos conscientes de que ese grupo de extremistas es un grupo pequeño desgraciadamente tienen poder económico pero es un grupo pequeño y la mayor parte de los cubanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo yo sé que llevan a Cuba en el corazón y son patriotas que quieren a su que quieren a su país no tenemos necesariamente que coincidir en todo yo he participado en reuniones de cubanos residentes en otros continentes en Europa por ejemplo y he visto ahí el sentido del patriotismo de los cubanos tan es así que hay compañeros y compañeras cubanos patriotas cubanos que viven en otras partes del mundo por la razón que sea que tú le hablas de solidaridad con Cuba y te dicen no, espérate un momentico yo no hago solidaridad con Cuba yo soy parte de ese proyecto entonces eso realmente es de admirar es de respetar de que de que el cubano donde quiera que esté ame a su patria quiera su patria y no quiera nada malo para su patria entonces hay que preguntarse entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que sucede con ese grupo minoritario que cuando tú ves lo que están diciendo y sus acciones lo que lo desean el mal a su patria entonces yo no creo que esa es la mayoría yo creo que esa es una exigua minoría la gran mayoría de los cubanos están en el mundo por las razones que estén y llevan a Cuba en su corazón y yo creo que que son parte de la nación cubana muchas gracias Fernando déjame decir algo a veces a mí me gustan los números yo saco la cuenta sin buscar comparaciones eso no tiene comparación saco la cuenta los años que vivió en Cuba físicamente José Martín 16 muy poco vivió en el mundo vivió fuera de Cuba siempre y sin dejar de soñar en Cuba Fernando un orgullo un honor gracias a nombre de mucha gente de los que nos quieren mucho los que nos quieren algo de los que nos quieren poco y de los que nos empiezan a querer pero nos respetan porque traemos esta verdad gracias a nombre de todos muchas gracias a ti muchas gracias a tu radioescucha y déjame decirte algo con respecto a lo último que mencionaba algo que es obvio que los cubanos no se puede ser un buen cubano si no se es un buen martiano yo estoy convencido de eso entonces para aquellos que y respetan a Martín para aquellos que ofenden a Martín ese no puede ser un buen cubano muchas gracias fíjate todo esto que has dicho es tan importante porque aquí yo lo desenmascaré esta clase emergente de Oaxacón parásito mercenario bueno una de las cosas que ni la extrema derecha ni los terroristas se habían atrevido Martín estaba en un sitial de cuidado bueno han celebrado en pos de esa Cuba que quieren la profanación de la figura de Martín y el liderazgo nuevo de aquí profanar a Martín ahí estamos nosotros gracias a Fernando muchas gracias a Fernando González Yor héroe de la República de Cuba tengo que hacer la transición para que lo saquen de cámara y yo no cometer aquí otro disparo vengo aquí hay que irse yo no apagué me fui de cámara y soy un salvaje soy una bestia a ver aquí ahora ¿qué hago aquí? aquí soy una bestia soy una bestia humana con una computadora en la mano bueno gracias a Fernando yo creo que por eso esta presencia de Cuba en el mundo porque este es un programa a través de internet está en todas partes tenemos audiencia en todas partes esto y que además yo sé la importancia que tiene para ustedes como punto de vista referencial figuras que tienen peso específico realmente en las redes esto no es el único espacio donde está tampoco los medios estándares tienen una posición así y aquí lo vamos a tener siempre les decía que yo estaba contento incluso muchas personas apelan apelan porque yo tengo a veces esta parte payasa vía ¿no? que me río de mí que hago disparate que digo tonterías cosas guaperías me a veces a vulgar o que me pongo esas cosas mías que son parte de mi condición esto para mí es muy serio esto para mí no es sobre mí yo aquí cuando a veces me enfado por los números y ese sentido de la competitividad y algunos se acercan aquí los mensajes son muy diversos a decirme que la gente lo que quiere soy yo y que yo soy quien o sea yo solo aquí payaseando bueno payaseando no diciendo lo que tengo que decir pero con mis cosas bueno mire no me interesa yo sacrifico lo que haya que sacrificar para que el mensaje profundo llegue y yo lo que estoy abogando es para que surjan en este espacio que se ha abierto nuevas voces que no tienen que hacer o decir o pensar como yo sino hay un espacio abierto en medio de una gran confrontación hay un espacio para el surgimiento de nuevas voces que eso es muy importante que se produzca y que se camine el que quiera ser youtuber el que quiera ser influencer aunque venga a hablar de corte y costura o de cómo se hace el arroz frito abro la página hable con vos propia sea responsable no tenga compromiso ni para acá ni para allá es que se margen ya es un compromiso navegar en esa franja gracias a Fernando y a gente así y hoy me confirmó yo estuve hablando no para hablar de este caballero y de su historieta eso en algún momento a lo mejor lo tocamos su historieta que nace oye usted no me da agua su historieta que nace de un encuentro con Alarcón no para allá presidente no fin dude esto o sea la posibilidad de que en un futuro reciente Alarcón que tiene tiempo está escribiendo gracias haya tomado en cuenta participar de forma regular o sea teníamos miren ustedes los invitados que tenemos y miren ustedes quienes empiezan a ser los colaboradores Eliades Eliades Acosta hombre versado ustedes se van a ir adaptando y ustedes lo van a pedir a grito esto ahora el compromiso de Alarcón que va a hablar de muchos temas sobre todo mucho de algo que siempre estamos preguntando que es la relación Cuba Estados Unidos Alarcón es un hombre que tiene dentro y además ya es un momento donde muchas cosas que en el pasado tuvieron que quedarse y déjenme mirarme de cámara déjenme ver aquí ¿qué pasó conmigo ahora? lo que es muy grande y ahora ¿qué dice? ahora ¿qué dice? o sea la posibilidad Alarcón fue representante de Cuba en las Naciones Unidas por muchos años fue canciller viceministro antes canciller después tuvo una estrecha un estrecho conocimiento y fue la voz de las relaciones exteriores desde el punto de vista práctico en el día a día conoce los entresijos de la política los americanos los funcionarios americanos sienten respeto yo he hablado con ellos permiso esto sienten respeto su capacidad intelectual su poder de la experiencia acumulada o sea Alarcón es un privilegio y está perfectamente va a comenzar a participar con nosotros yo he ido guardando a lo largo de los años temas fíjese usted yo he guardado temas en mi curiosidad con respecto a cosas que Alarcón fue protagonista porque yo eventualmente llegaría el momento en que esos temas se pudiera hablar y él hay cosas que las sabe él y las sabía él y Fidel o él Fidel y Raúl y yo quería hablar pues mire estas circunstancias que se da es para que esos temas yo lo voy a hablar con él pero mire en público con testigo y esa es una referencia importante repito ustedes pueden disentir o no de nosotros usted no tiene que coincidir ni el ciento ni el nada por ciento simplemente con que usted sepa que somos el punto de referencia con que usted sepa que somos personas que decimos la verdad y que somos fieles a un grupo de ideas aunque usted no las comparta eso ni le afecta ni lo reduce ni se convierte en otra cosa que una persona realmente normal centrada equilibrada moderna de esos centros bueno como ustedes saben el peso específico de la presentación de Fernando me hizo comenzar de forma muy directa ni siquiera me dio tiempo a convocar habíamos puesto habíamos puesto el anuncio de promoción creo que un poquito un rato antes nada más estaba ahí en la página de Facebook no le llegué a revisar me habían dicho que la gente lo había visto pero no le llegué a revisar hasta donde había llegado me fui en el chat me fui al aire antes de tiempo antes de lo que yo más o menos valoro que debo tener de número en el chat me fui adelante porque no lo iba a tener esperando vamos a saber una cosa o sea la responsabilidad que ocupa Fernando está en el rango aunque no tenga el nombre está en el rango de la categoría de los ministros o sea un hombre de gran responsabilidad sencillo amigo me conmovió eso yo nada más puse un pedacito de arena vamos entonces a interactuar un poquito con el chat ¿qué tenemos? ¿qué es eso? tiene 50 dólares Ariel hay hombres que toman una decisión en su vida y es servir a su patria requiere requiere de valor requiere de sacrificio requiere de pérdidas pero nada comparado con el valor que se gana como persona como ser humano el buen servir de la patria estoy totalmente de acuerdo con Ariel ha habido un grupo de donaciones creo que deben entregarme el santaclareño Edmundo gracias por la entrevista gracias por el programa ahora fuego como me pone aquí a las ranas y al trastorcito el santaclareño yo aquí 501 ¿dónde está? ¿dónde está 501? déjame buscarlo aquí está ya lo veo 501 ahí está 501 2.0 con su contribución El Mundo muchas gracias por un buen programa se le agradece mire yo le voy a decir una cosa porque aquí hay gente que dice yo no digo nada por gusto vuelve 501 bueno no esto era lo que es 501 ahí está ¿no? tenemos muchas personas ahí está Michelle tremendo programa mi amigo seguimos fuerte seguimos fuerte miren todo lo que digo aquí es verdad cuando yo desmiento es verdad yo no digo mentiras tal vez en determinados temas me reservo cosas pero lo que yo digo yo soy como el gramo el periódico el periódico nunca ha dicho una mentira hay cosas que a lo mejor no ha dicho hay cosas que ha asumido pero no tira jugada escondida los que dicen mentiras son los dos por eso somos puntos de confrontación y yo aquí ni el aguaje ni el aguaje cuando yo digo el guapo no es cuando yo digo es un guapo y guapo de verdad es un guapo y fajado es un guapo y fajado y es un guapo de nada cuando yo le digo a la rara cuando le digo el primer día esto es per século secularum hasta el fin de los tiempos aunque yo en estos días no lo haya tocado mucho y le dije hasta que no teme en la cabeza en la tumba eso es verdad cuando le digo al presidente este electo que realmente se ha acabado su desaparición también es verdad y cuando canto también es verdad cuando yo canto también es verdad cuando yo canto a veces bururú barrará eso es verdad eso no es mentira un día porque no lo voy a avisar el día que yo vaya a cantar que voy a cantar voy a dar mi concierto largo extendido confirmado ya por las personas de los teatros mi concierto no voy a tirarlo mucho ¿entiendes? porque yo soy así yo a veces promuevo a un tocador de tumba ahora pero lo que camina solo camina solo lo que tiene su huemba tiene su huemba lo que viene bendecido viene bendecido un día no llora ni a los técnicos le llora yo que tengo ahí tengo un tocador de tambora con suerte hace años muchos años y cuando la volás bururú baraná papá jugáenla conmigo jueguenla que yo no digo mentiras ahí estamos ¿quién más tenemos? ¿quién más tenemos en el chat? ¿a quién tenemos? Alejandro tenemos a Alejandro bien oye vamos a por el teléfono hoy íbamos a hacer un ejercicio déjenme decirle ustedes díganme su opinión sobre todo esta gente que yo que yo pido yo me voy a traer los muñequitos o sea de mentirita los muñequitos que son cualquier cosita nueva miren yo soy una bestia algo huequico ustedes lo saben pues yo me la paso jugando con el teléfono abriendo y después no se arreglar eso me pasaba de los juguetes entonces con las cositas estas de las tecnologías las plataformas y eso soy lo mismo hay una cosa que me da envidia envidia azul yo nunca he tenido otra envidia y es que veo otra gente no al presidente pero el presidente es otra cosa el presidente Ávila ¿cómo es que yo quería eso? yo quería eso porque me gusta no sé porque creo que a ustedes les va a gustar más ahora esto les estoy preguntando al chat les estoy preguntando que a ustedes les va a gustar más ahora esto me trae un problema y es que yo también como mismo me gusta eso soy aferrado a los clásicos lo que está ahí me gusta mucho y no me gusta quitar me gusta sumar entonces me han explicado me han explicado los los informáticos que hay una contradicción entre tener esa cosa que es poner ahí abajo un link entonces en vez de por teléfono ustedes pa y están ahí en pantalla copeo entre eso y el tema de presentación el tema que es una una obra de arte hecha por amigo Israel de buena fe o sea por el tipo de me han dicho si hay por ahí uno más inteligente se comunique por privado y le dan un golpe de estado tranquilo pero tranquilo le dan un golpe de estado bajito me han dicho que el tipo de aplicación que hay que usar para eso y yo creo que tiene razón no permite por la razón que sé no lo sé me parece una incompetencia de los inventores ahí está Ángel Pavia excelente programa Edmundo por fin cuando viene Levi se le extraña yo también me haría bien me haría descansar ya yo lo he invitado él sabe que estamos aquí bueno esto no puedo poner el tema de presentación tengo que salir al aire así pa y entonces porque la aplicación que permite eso no permite que se tenga una presentación esto me parece absurdo pero es lo que me han dicho mire yo voy a probar yo voy a probar nada más que para entretenerme con jueguito un día iba a ser hoy mañana no sé si va a ser no sé porque eso de salir sin la presentación es como salir del no usted no sale a la calle de la ducha y sale del no y muestra sus miserias no usted se viste eso es quitarme la presentación no me gusta de todas maneras quiero probar y ustedes van a decidir al final pero quitar la presentación no no eso no vamos a probar algo nada más para saber que tal o si la comunicación por el teléfono o sea están las dos opciones en eso ando en eso ando ah hábleme de lo ahí está Alexis Sánchez que es un nuevo miembro plata no sé por la noche hablaré voy a salir de esta noche a las 8 y hoy me voy a extender a las 8 y pico a las 8 y pico porque mis dos horas de descanso si ustedes yo me las tengo que respetar las necesito ustedes también no sé qué carajo voy a hablar de algo hablaré así que voy a estar a las 8 a las 8 y pico depende de la hora que termine porque ya estoy pasado y ahora quiero si termino a las 6 es a las 8 pero si no sobre las 6 de la tarde el tiempo que me pase me lo cubro de la hora de las 8 me lo corro esto las llamadas por el por el por el por el 186 7 9 6 15 25 ay chico ya me lo sé cuba bella o sea no sé cómo se ha cómo se comportan las membresías cómo se comportó de ayer a hoy el tema de los miembros ustedes saben que el canal ha sido autorizado a tener la membresía que ahora no cuba bella con medalla con bronce bueno esta noche hablaré de de las membresías de las personas que se hacen miembro del canal que adquieren una responsabilidad y también unos derechos y yo también adquiero igual no así que vamos por el vamos a abrir aquí vamos a abrir aquí parece que ahora estoy solo así no a ver aquí como es la moña aquí aquí yo tengo que venir aquí y hacer esto entonces abro aquí acá está aquí lo tengo ya ahí lo tengo lo abrí no se ve ahí está ahí está 786 796 15 1525 en la tarde se mueve esperando por sus llamadas ahí están subiendo mi audio y ahí está a ver dónde cojo aquí oye dónde está esto que no puedo a ver perdí la llamada qué pasa están las dos muñequitos ahí está el informático buenas tardes buenas tardes bienvenido a la tarde se mueve gracias muchas gracias saludo oye espérate espérate oye Marcuba laiqueteate no vete a ver vende la gorra vende algo y vete ahí de miembro te quiero ver esta noche de miembro a mí no me interesa de tres pesos de lo que sea ponte ahí porque eso no se me olvida lo que hiciste dime 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 muchas gracias por este programa que nos está dando nos esperamos siempre mi familia con ansia que bien Luis gracias y nada guapo y fajo ahí estamos gracias Luis por participar en la tarde se mueve vamos a a las próximas llamadas aquí está buenas tardes la tarde se mueve buenas tardes ¿qué tal el mundo? sí señor buenas tardes ¿cómo estás? me gustaría saludarte compadre después de tanto tiempo espérate espérate tú eres Ricardo el peruano sí sí dime algo Ricardo dime algo de mi oído nada más dijiste nada más dijiste una palabra y tú sabes qué tiempo hace que no hablo con Ricardo sí tiene tremenda memoria compadre dime algo de mi oído voy a quiero saber dónde estás para darte una visita bueno tengo que salir en el carro quedarme en el carro y sentarte un par de minutos y regresar porque estoy en cuarentena bueno déjame saber de ti ¿sigues teniendo el restaurante tan rico aquel? no no ya lo vendí lo vendí fue hacer unos cuantos negocios por Perú fui a Cuba no te encontré me enteré que ya estabas acá ajá mira Ricardo esto Ricardo es un viejo de la época de la noche se mueve en Cuba después después participó en la 14 en la 12 10 en la 14 50 ahora lo encuentro aquí mira Ricardo por razones obvias yo no puedo o sea dar ahí está tu teléfono por el número de Ricardo ya yo tengo tu teléfono Ricardo ya yo lo tengo yo te llamo mandame un texto de dirección y yo tranquilo tranquilo me alegra mucho de verte de sentirte que estás en la audiencia sí de todas maneras de todas maneras la vez pasada estaba recordando un entrevista que yo te había dicho que había no sé si te vas a acordar que cuando tuviste también a a a Montaner la primera lo habías entrevistado la primera vez y cuando la viste en línea recuerdo que él comenzó a escuchar a nosotros los oyentes y entró uno que le dijo que le había leído unos libros otro que había leído sus libros y lo comenzaron a cuestionar y él me dijo oye caramba y he estado bien asombrado pues a a recibir a audientes que lo único que le decían felicitaciones y nada entonces dijo caramba esta audiencia del mundo te dijo caramba y la audiencia que tienes tú bueno tú sabes que tus audientes siempre han sido gente que que podían discrepar contigo en muchas cosas y con todo el mundo pero gente muy educada y gente pues que sabía discrepar algunos apoyaban a la vuelta y otros no tanto y eso fue una entrevista que le hiciste no fue el debate que tuviste en la radio yo me acuerdo me acuerdo mira lo mejor hoy porque me doy cuenta de una cosa hay una generación sobre todo que es la nueva audiencia de estos medios que desconocen un grupo de cosas del lugar donde viven y de la historia de ese lugar permiso ahí está el santaclareño dice que ya me puedo convertir en youtuber y sería el novato del año mira está gente armando un blooper una cosa yo no sé cómo lo van a tener listo de todas las tonterías mías aquí en la tecnología les decía que aquí hay una gran audiencia por ejemplo este oyente Ricardo y otros estos oyentes tienen una gran referencia todos conocen la historia de Miami su vida política y demás son gente que está que tú le puedes hablar de temas porque ellos incluso te rectifican pero hay una masa crítica que está en total pensamiento nulo y lo que está recibiendo es muy mediocre no mediocre fíjese gracias Ricardo gracias por estar yo te llamo no solo mediocre por lo que recibe o sea no es solo mediocre el contenido sino la forma realmente la extrema derecha los comunicadores de estos días son realmente al lado de aquellos tan malos o peores pero desde el punto de vista de formación señores son analfabetos políticos hablando analfabetos y tienen espacio aquí señores aquí se tiene espacio en las redes sociales que es el sustituto de los medios establecidos aquí hay lugares de estos canales de estos que lo que se hace es orinar y decirme las palabras pues es dinero no tienen otra función no tienen otra función este programa yo no sé como lo ven ustedes pero realmente yo siento me siento raro yo siento que soy la atracción del circo de hecho o todos hablan de mí o hacen pactos todos de silencio sobre este programa pero realmente yo tengo que hacer la tarea por eso o miren yo convoqué lo que pasa es que esto del virus las personas mayores se sienten un momento un momento un momento espérame las personas mayores se sienten impactadas y se sienten psicológicamente choqueadas pero yo quiero traer hoy hablé con él porque él es una parte importante de la historia de Miami y de su emigración hablé con dos de ellos les voy a decir hablé con Lázaro Farilla está pensando hacen reticencia a los medios nuevos Lázaro Farilla que es una figura importante viejo miembro de la CIA se alzó estuvo en la contrarrevolución en los años duros fue compañero de trabajo de Luis Posada Carriles y se convierte en un hombre al lado de Cuba y de la emigración Farilla hombre de 70 y tantos años con una gran historia hay que oír a Farilla ya me oí hablé con Magnes Nick esto Max está en una situación ya personal pero sí se comprometió a la larga pero esa gente tú sabes lo que le dije miren háganse la idea que ustedes nunca han contado la historia porque la gente que tengo que quiero que ustedes informen está en cero o lo que está informado por unos que no saben nada entonces voy a traer esas voces en la medida que estén disponibles mañana va a estar aquí un hombre mañana va a estar aquí un hombre desde Puerto Rico va a estar Raúl Alzaga Raúl Alzaga es compañero de Carlos Muñoz Carlito al que asesinaron al que asesinaron y ametrallaron por la espalda con 24 años y unos niños chiquitos por el pecado por el pecado de apoyar los viajes de la familia Cuba aquí va a estar Raúl Alzaga va a hablar de aquellos años duros va a hablar de los procesos judiciales y va a hablar ustedes una experiencia van a sacar aunque nosotros defendemos cosas aquí no estamos locos las cosas han sucedido lo que esa gente nunca son fieles a la verdad déjeme aquí tengo uno ah está en la línea alguien buenas tardes bienvenido creo que tumbé alguien de la línea buenas tardes bienvenido perdón el que tumbé la línea trate de entrar otra vez disculpe forma parte de mi tarequera en la tecnología venga venga usted dígame mire en esa casualidad de la vida yo tendría un problema en ese momento ya yo sería presidente del planeta martes entonces allí en martes yo tendría responsabilidades propias de ser presidente de un planeta o sea es tan probable que él sea eso como que yo diría el planeta martes y colonice el planeta venus que es gaseoso así que en el marco de esas probabilidades yo aceptaría ¿qué le parece? ya está buena la respuesta una última pregunta diga si tuviera que coger entre el diéter y ferrar para presidente ¿cuál le gustaría mejor? mire yo me iría a cagar y cagaría un gran mojón eso es lo que yo haría entre esas en terrativas no hay otra opción ¿qué le parece? no hay manera yo no sé de lo que dije por eso lo que sentí en el momento que usted me dijo eso ¿qué le parece? gracias gracias por participar gracias gracias por participar vamos gracias 786 7 son las 5 y media ¿verdad? ah mira estamos gente de tiempo ¿a qué hora empezamos? a las 4 el tiempo se ha ido volando volando bueno buena participación 786 796 15 25 guerrero ahí te veo ahí te veo guerrero buenas tardes está en el aire la tarde se mueve buenas tardes dígame lo escucho está en el aire buenas tardes la tarde se mueve dígame lo escucho dígame hable un poquito alto dígame buenas tardes buenas tardes mire mire tengo un problema tengo un problema con su audio póngase trate de hablarme en un lugar déjeme decir algo al chat quiero que el chat me diga quiero que el chat me diga esta cosa de las pantallitas y los links yo no puedo estar leyendo pero digan lo que hay alguien o sea cuando opines de eso dame la opinión sobre el tema de de eso de tomar llamadas vía sky dígame caballero si mire el mundo cuando usted tenga la opinión lo quiero puede hablar hablar un poco sobre la relación del clero católico con la revolución bueno yo lo he hecho mire mire yo lo he hecho y hay que hacer una distinción mire el pueblo cubano pueblo cubano ahora me dicen que lo que dije malas palabras bueno de eso mala palabra mala palabra a ver la primera la segunda la segunda palabra de la primera frase y de la segunda frase no no es mala palabra la segunda que es la parte escatológica no es mala palabra papito no mala palabra el otro mire caballero yo lo he hecho y he hecho el distinto y la separación en primer lugar el pueblo cubano es un pueblo religioso sincrético de un proceso de no solo de transculturación sino de inculturación profundamente religioso incluso los que dicen los que dicen que son comunistas y todo como dice el maestro Alberto van a consultarse por la madrugada dicho esto dicho esto o sea la iglesia como institución en Cuba en el principio está copada en primer lugar las más altas figuras eclesiásticas empezando por el cardenal Arteaga Arteaga es un socio total de Batista un socio total de Batista y otros están en servicio de la oligarquía cubana hay una diferencia ahora me alegro que usted me pregunte eso hay una diferencia entre el rol social de la iglesia de la jerarquía católica cubana que viene desde la colonia y el compromiso de la iglesia católica de América Latina y en Centroamérica ustedes los católicos los curas de Centroamérica tienen un compromiso social que en Cuba no adquirieron no adquirieron o sea en América Latina el sacerdocio y la iglesia está muy pegada a la tierra y defiende los intereses ahí hay hay una diferencia ahí hay una hay una diferencia y ahí tiene los testimonios de Arnulfo Romero del monaguillo André y la tradición de la iglesia en Sudamérica Brasil bien en Cuba no se hace ese proceso tal vez por un proceso por un efecto de racismo y de clasismo o sea se produce la transculturación los españoles no son como los ingleses los ingleses prohíben a los africanos que practiquen sus costumbres y tradiciones y no los dejan mezclarse con su con su evangelio los españoles y los portugueses son permisivos y permiten eso y les dejan tener su rumba su toque de tambor eso genera una nueva forma de religión que no es ni pura ni es católica ni es puramente africana ahí entonces viene la clase blanca los blancos y comienzan aunque se van por la madrugada a consultar a mantener una estatura y entonces hay una iglesia blanca española que sirve como clase de esa gente no es el caso de América Latina donde hay un compromiso social con la tierra con la gente eso genera una alianza de poder representado al final de los años ante la revolución representado en la figura del cardenal monseñor cardenal Arteaga socio de Batista y incapaz nunca se puso al lado del pueblo eso genera una tradición de complicidad y los curas los curas falangistas españoles que eran también anti o sea muy de derecha muy fascista esto genera que la la contrarrevolución su principal organización base fue la iglesia católica de aquellos tiempos de ahí surgen dos movimientos con carácter supuestamente revolucionario dirigido desde la estructura de la iglesia que tiene presencia en todo el país el MRR y el MRP yo entrevisté a Manolo Ray en Puerto Rico para la revista tema hice un viaje a Puerto Rico entrevisté a Manolo Ray que fue reconocido y recibido por Kennedy ahí si había estructura y esperanza y además no eran posiciones extremas aquí está otro aporte de de 501 no sientas que te falte el don de hablar que te arrebata el cielo no necesita tu belleza gracias a Martí por tus lindos gracias entonces te decía que esa estructura de la iglesia en Cuba es realmente la contrarrevolución más organizada que enfrentó Cuba y generó grupos que no eran grupos eran grupos nacionalistas mira Aruca Aruca en los programas estos que se presentó que están en los archivos Aruca hablaba de eso Aruca fue miembro de eso surge de esos grupos unos eran el MRR Movimiento de Recuperación Revolucionaria y Movimiento Revolucionario Popular MRR MRP eso fue realmente una amenaza llega el punto en que hubo cura que llegaron a proteger a terroristas eso está graficado y hubo un punto en que no hubo inflexión los curas que no eran cubanos y algunos curas fueron zumbados de Cuba entonces vino una relación dilatada y difícil con la estructura no no con la base Fidel Castro personalmente siempre mantuvo excelentes relaciones con los curas del pueblo y con las religiosas y los religiosos hablo de los monjes y las monjas atención personal recurso acceso eso viene un periodo en que el movimiento de la teología de la liberación se impone en el mundo tiene un gran peso en América Latina y viene un amigo un gran amigo de Fidel hasta los últimos días y un gran intelectual Frey Beto Frey Beto que además viene del proceso Brasil donde el cardenal principal ahora se me fue está entre las entrevistas Mariana Falachi es un puntal de la teología de la liberación y Fidel comienza a revelar y a desvelar la relación y sus sentimientos alrededor de la iglesia y comienza poco a poco un acercamiento en la base del respeto que es un respeto que comienza por una nueva clase dirigente en la iglesia católica cubana yo me atrevo a decir voy a hacer dos salvedades porque soy testigo del papel que jugaron de los patriotas que fueron uno es Monseñor Carlos Manuel de Césped ya muerto de Tataranieto el padre de la patria Carlos Manuel de Césped y Benocal al cual entrevisté y tuve problemas cuando lo hice allá lejos en los 90 y el otro es su eminencia el cardenal jugaron un gran papel en la articulación de la iglesia pero sobre todo buenos amigos que fueron embajadores o representantes del Vaticano en Cuba en distintos periodos en distintos periodos quiero decirle que incluso desde Roma hubo voces de aliento muchas veces aún fíjense cuando se produce la expulsión de aquella oscura en aquel barco famoso el papa de Roma le dice le manda un mensaje a Fidel Castro el mensaje se anuncia el papa le está enviando un mensaje por secreto no público a Fidel ¿sabe cuál es el mensaje? acaba de producirse lo del barco lo del barco díganle a mi hijo Fidel que resista el papel después de Juan Pablo II en su segunda etapa o sea cuando ya se desprende del anticomunismo y se compromete con la iglesia con la doctrina social y el papel después hay que reconocer de Benedicto y actualmente de Francisco y las nuevas estructuras de interacción hay una relación de mucha armonía de gran calidad entre la iglesia y el estado en Cuba aunque hay que reconocer que la iglesia católica cubana que todos somos pero no tiene la profundidad y el calado que tiene en América Latina me alegro de la pregunta porque mire hice una reflexión ¿le parece? muchas gracias muchas gracias el mundo y muchas gracias por el programa gracias a usted ¿qué me decía? cartero fogón ¿qué dice cartero fogón? ¿dónde está? ¿dónde está cartero fogón? a ver déjame es este dice yo también me muero como tremendo programa bendiciones para ti y para todo el grupo todos somos para todo el grupo aquí hay una pila de gente que me mueve número uno vamos allá está en el aire buenas tardes la tarde se mueve buenas tardes yo no sé si lo saqué al aire o lo apagué buenas tardes buenas tardes ahora sí la tarde se mueve buenas tardes buenas tardes lo escucho ¿qué pasa? ¿está ahí? muy bien caballero dígame el mundo le quería hacer una pregunta diferente a la entrevista con usted de tu ¿qué yo creo? ¿qué yo creo de qué? oye oye brother te cortaste ¿qué yo creo de qué? repite dale ¿qué tú opinas de las nuevas generaciones de jugadores de ahora que te pintan y te despintan porque esto no es 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 tú como tú como esos personas que tú esperitas que tú capaz que tú no te hicieron ni idea no te hicieron para mira yo al final lo entendí bien mira mira déjame al final yo no sé si estaba a favor o al principio entendí algo miren cuando yo no entiendo bien y yo les digo pónganse en una posición miren no sigan hablando porque me los voy a llevar porque yo la primera ley de esto es que se entienda lo que se dice que se entienda era buena la ¿eh? ¿qué cosa? ¿de qué me estás hablando? esta gente los hubieran votado los hubieran liquidado te intervienen ahí te vas a dar paz coño escribe pinareño ah pinareño tú cuando yo estoy en un speech no me puedes meter una bobería yo me miraré me haces así o clarito brother tienes que lograr una claridad que no me desconcentre o si no es de más oye brother tú me has tirado no es speech a mí suerte que yo tengo la zona de trabajo que tengo me saca de la situación pues cualquier cosa a lo mejor me dice ahorita ¿quiere café? espéreme espéreme se impone se impone también una fuerza del mal bueno tenemos que competir y eso es lo que estamos haciendo buenas tardes está en el aire la tarde se mueve buenas tardes buena tarde muy bien gracias dígame oye hermano yo quisiera que un día tuviera un programa donde tú le explicara a cada uno de las cosas cómo es el sistema de justicia de los Estados Unidos y la población la población penal cubana que existe en Estados Unidos donde la embajada cubana en Estados Unidos no se ocupa de su población penal bueno mire no no oye no tienes que ir muy lejos yo te voy a contestar ahora mismo conmigo la cosa es que no tienes que ir muy lejos mira el sistema penal americano yo lo he expuesto con número este es un país de 325 millones de habitantes el 13% de la población americana 13% solamente son afroamericanos el resto la mayoría blanco los otros hispanos y otras tendencias bien 13% afroamericanos el ochenta y tanto por ciento de la población penal de Estados Unidos es afroamericana mire esa desproporción que habla por sí sola el tema que Cuba no brinde asistencia consular es que existe un grupo de limitación y existe un grupo de desentendimiento a los cuales Cuba está abocando o sea Cuba quiere hacer eso mire una de las primeras cosas además de ese tema que usted señala tendría que haber la presencia dado el número de cubanos que vive en Estados Unidos de nacionales la presencia de otros consulados o sea debería haber un consulado en mi opinión es mía en mi opinión es mía desde el punto de vista de todo tipo en todo punto de vista debería haber un consulado allá en la costa oeste y otro en el centro mínimo pero mínimo uno aquí abajo y si no es en Miami en Tampa pero tiene que haber un consulado eso eso es lo que te indica es que hay que aumentar todo un grupo de acuerdo acuérdense que el gobierno americano forma parte de la ecuación y muy importante todo eso lleva un grupo de cosas de actitud eso es el punto gracias por su llamada muchas gracias espero haberle contestado esto próxima llamada por el número que ustedes conocen han hablado de que dicen no quieren a ver a ver no quieren que el el escállese no quieren hablar por cámara tú sabes que yo debí pensar que tampoco la gente le gusta a mí no me gusta yo si fuera oyente de un programa si usted me dice a mí que soy una persona privada pero quiero participar usted me dice a mí si me siento más cómodo a través de una línea de teléfono ahí estamos esperame un segundo esto si me siento más cómodo a través de una línea de teléfono donde se mueve la voz y punto o a través de una cámara yo me siento más cómodo sin la cámara ahora si soy una figura pública claro que me interesa la cámara porque si soy una figura privada me siento soy menos reconocido estoy más libertad de dar mi opinión esto es la gente del chat dice eso está en el aire buenas tardes la tarde se mueve buenas tardes buenas tardes el mundo usted que sabe de de qué oye no entiendo oye brother no entiendo nada no entiendo está dentro de un cajón dentro de un baño dime que me dijiste suavecito dime dime te escucho acaban de revelar que le volaron el primer anillo de cuero al presidente Mamerto que le volaron qué cómo es qué pasó cuenta qué pasó el anillo de cuero de seguridad del presidente Mamerto eso no es posible porque el presidente en este momento se encuentra en la conferencia se ha convocado nuevamente a un hecho que ocurrió en el siglo pasado y que tuvo que ver con la paz entre los grandes poderes fue la conferencia de Yalta en este momento presidente chino presidente ruso presidente americano y el presidente Margarito Ávila están en Yalta discutiendo los asuntos del mundo y sobre todo el presidente Margarito está hablando de la venta de trastores a mil pesos ¿qué le parece? Ferrer le quiere volar me la tiraste dura y eso que dominan los metalenguajes eso no puede pasar chico eso no puede déjame lo que me han tirado aquí es candela déjame consejo preciso al presidente presidente recuerde los piches de experiencia usted está en el box haga el guaynó chequee primera un ojito a primera revise el correo de primera presidente no me haga el guaynó tan alto saque el pie no me cometa white fish pero cuida el correo de primera me han dicho presidente que hay corrido un momentico un momento espérate presidente me han dicho que hay toque de bola y corrido hace toque de bola hay un hombre en primera te haces un toque de bola el hombre se va va a tirar a primera el hombre se te mete en segundo chequeame al correo de primera presidente buenas tardes la tarde se mueve dígame Armando tiene que hacer un programa explicarle a la gente que cosa es el financiamiento de un país donde se abastece otra ola donde se abastece el IEC donde se abastece el REC tiene que explicarle a la gente que cosa es el financiamiento de un país para que la gente entienda los mercenarios estos que son pagados por el gobierno norteamericano mientras que tú no lo explicas a la gente como es el financiamiento de estos mercenarios estos mercenarios confundan a la audiencia mira aquí nadie se tiene que confundir a mí lo que me da desgracia con la fuerza que niegan esto que déjame decirte por ejemplo Ferrer en el debate que tiene conmigo en el programa de María Elvira hace un tiempo atrás unos años atrás él reconoce que sí ahora él cree que el dinero lo está recibiendo él lo dice de la Fundación Nacional Cubanoamericana yo le digo que no que ese dinero la fundación que le dan lo recibe de la USID que Jorrito Pazanto y los directores jamás se meten la mano en el bolsillo tienen una estructura burocrática que chupa dinero de ahí y le dan ahí una parte o sea ahí es donde yo lo sorprendo porque él cree que como se lo da la fundación cree no dijo que eso no era dinero americano bien esto mire estos señores no hay que descubrirlo simplemente usted cree incluso que ese dinero es bueno allá usted lo que no puede hacer es lo que ellos dicen que es negarlo porque es que eso es público eso está en el presupuesto público de los gastos del departamento de estado la asignación al tema de Cuba los millones están puestos ahí eso es público eso no es una partida secreta eso no es como antes la CIA daba el dinero no decía nada no había nómina ahora hay nómina eso está ahí o sea lo que pasa ellos lo niegan ¿quién fue? bueno muchos viven del cuento en Miami muchos viven del cuento muchos gracias amigo gracias por partir dígame gracias gracias tenemos ya tenemos una hora cincuenta yo creo que tuvimos una buena entrevista hemos tenido una buena interacción es hora de descansar un poquito regresamos a las ocho con alguna ramificación ya una esta última aquí me quedé con esta me voy está en el aire buenas tardes la tarde se mueve buenas tardes buenas tardes dígame 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 lo escucho dígame nada gracias gracias dígame gracias por acá yo le vengo siguiendo ustedes de la gran escena oiga lejo eso y mire que usted ha bombeado uno guapo a otro y yo sigo siguiéndole gracias una cosa yo soy un alfabeto tecnológico igual que tú así está bien no entiendo el tema del whatsapp ni entiendo el pentagon hay alguna otra vía para las continuaciones mira bueno déjame ver espérate la diferencia es que el caso tuyo se entera tú tu esposa y tu familia el caso mío se entera todo el mundo mira esto mira lo que te aconsejo ya que tú y yo tenemos el mismo diagnóstico clínico tú tienes hijos tienes hijos no tienes bueno ellos mismos en el teléfono de ellos o en el teléfono tuyo en el de ellos porque está más seguro en el de ellos déjame decirle que la gente de Paypal ahora les hablo de eso en el teléfono de ellos que monten ellos van a saber la aplicación de cachava y tú se lo das a ellos y ellos que envíen tu dinero ya yo sé que es tuyo ¿me entiendes? porque si me pongo a explicarte si me pongo a explicarte escucha si me pongo a explicarte si me pongo a explicarte lo más probable es que tu dinero vaya a parar a manos de otra ola para que tú sepas mira habla con un habla con un habla con un muchacho que lo haga a través déjeme decirle déjame ver si yo busco a una persona o a una persona que vivo solo o a una persona grande de Canadá gracias a ti gracias muchas gracias déjeme decir la gente de las contribuciones bien las contribuciones que se hacen a través de la página las que se hacen a través de cachava ustedes saben para lo que son esas contribuciones el símbolo de dinero el mundo en letra minúscula 65 y en el tema del chat o sea de youtube ustedes saben como es pero en el tema de paypal hay algunas contribuciones no todas un mínimo pero significativo que se han hecho a las personas que hacen a través de paypal que están retenidas por paypal yo les he ido informando porque han hecho las contribuciones parece que tienen alguna empresa y es como si fuera aparece está retenida el dinero está ahí pero no lo han dado aparece como que en vez de una contribución monetaria han enviado un equipo algo por transporte porque aparece la ruta de ups de empresas estas de entrega como si fuera un tracking de eso o sea atiendan bien porque parece que paypal tiene distinta forma de envío y algunos lo han confundido y está el dinero ahí aturado miren ahora si me voy yo regreso regreso a las 8 de la noche antes que termine la transmisión dice un muchacho que se llama aquí David Berzo que mañana es una fecha importante para la historia después de Giron todos los pueblos de América fueron si estamos en abril estamos en abril tiene que ver bueno ya